¡Hola! No me esperáis por aquí otro día más en Casehack, después de lo que pasó en el último vídeo, ¿eh, amigos? La verdad es que lo estoy grabando antes de subir el anterior, para que si hay algún tipo de... ...repercusión al respecto, no nos cacen antes de grabar este. ¡Amigos! Bienvenidos a este nuevo vídeo, volvemos el día de hoy con nuevo vídeo de Casehack. Sí, o sea, misma cara, misma ilusión, misma sonrisa. ¿Qué pasó ayer? No lo sé. Hubo calentadas por todos los lados, tomé la decisión. De verdad, os lo prometo, tío. Hay cosas que en mi vida ocurren porque tienen que ocurrir. Me calenté, saqué un montón de cosas, ganamos una batalla de locos, luego hicimos una batalla de putos enfermos, salió bien... No entiendo nada. ¡No entiendo nada! Lo primero de todo, chavales, primera batalla del día. Joder, se me hace un poco raro porque aunque ha pasado un día para vosotros, literalmente para mí, ha pasado 10 minutos, 20 minutos desde que hice esta batalla. Que todo partió tan bien y que fue completamente increíble. En serio. No quiero spoilear de nada. Miraos el último vídeo, por favor. Mirad. Esta... Esa es la miniatura del título. Eso... Yo ya, de verdad, hoy, por respeto... Es que yo no entiendo nada, tío. Es que yo no entiendo nada. Es que quieren que les siga robando. Es una locura. Voy a soltar la bomba. Si me cae una hole, si me caen unos Pandora Box, si me cae un arabesco dorado, o si me cae una Glock 18 Fade en mi caja y la gano, lo siento, Casehack, la voy a sacar. Ya, bueno, pero es que te has sacado mucho este mes, chavales, es lo que hay. Así que, espabila, señora, estás a tiempo de hacerme vibrar. Va a ser positivo. O sea, siempre después de un vídeo gordo me he dado cuenta que vengo... Hija de puta. Hija de puta. ¿Por qué no al revés, cabrón? Dame algo, por favor. A pensar que tengo esto para todo el mes, realmente. Lo que pasa es que con todo lo que hemos sacado, tío, mira si no podría venderlo o depositar skins. Hostia, nunca me habéis visto depositar skins en esta cuenta, la verdad. Como estoy haciéndome el inventario, es como que tienen más valor ahora mismo las skins que el dinero. Es un poco raro. Bueno, va, te la permito. Primera reventada de culo. Dos ladrillos. Vamos a probar cajitas. Lo primero, de las últimas nuevas siguen estando en mi vida actual. Y en mi realidad, las últimas cajas que han metido son estas, que es una pequeña actualización, y la Red Heart. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Me encantaría volver a pumpear. Mira, vamos a darle la opción hoy a cajas que habitualmente no vemos en el canal. Y que no las vemos porque suelo tener bastante pasta como para hacer locuras. Eso sí, tampoco me voy a venir abajo. O sea, es lo que hay. Si nos toca palmar hoy, que sería lo más normal del mundo después de lo que está pasando últimamente. Bro, he calculado lo que nos sacamos ayer. Lo podría haber puesto en el título. Pero es que luego me decís que soy poco humilde y que solo miro el dinero. Chavales, gambleo. Si queréis, miro el nombre de la caja en vez del precio y lo que paga. No sé, si gambleáis creo que lo más importante es mirar el dinero, ¿no? ¿O soy el único? Bueno, me la pera. Chavales, descripción del vídeo tenéis enlace a la página de Casehack. Caja abrazo para los colegas. Si entráis desde ese enlace, recordaros que a la gente nueva os van a dar dos cajas gratis. Y al resto del mundo que quiera depositar, podéis utilizar el código de POKER infinidad de veces. Completamente gratis. Y lo bueno es que te dan un 10% hasta de bonos de depósito con todos los métodos de pago de la página. Que no sirva como incentivo. De verdad, no. Hostia, como da un 10%, hostia, pues me va a permitir el depositar 50 pago más. Chavales, depositar lo que os podáis permitir palmar. Eso es lo importante. Hostia, la de 10% POKER no recordaba yo que fuera esta locura, ¿eh? Es que la he abierto poco, tío. Y las que abro poco, me hago cuenta que no las vuelvo a abrir porque habitualmente no saco profit. Hoy le voy a dar la opción, tío, porque estoy viendo que tiene bastantes cuchillos. Y al ser 10% y que no ha pagado nada, incrementa la posibilidad de que en cualquier momento vaya a ocurrir. ¿Verdad que vas a soltar un carambi Doppler aquí? ¿Te imaginas? Pero sería una locura, ¿eh? O sea, yo ya no sabría dónde meterme, te lo juro. No sabría dónde meterme. A ver, para la gente que ha estado inactiva, ya lo conté hace un par de días. Hubo 4 o 5 días que palmamos mucha pasta. Y que con los guantes Pandora Box, más o menos sabíamos recuperar ese dinero. La verdad es que pierdo un poco la noción del dinero en el momento que hay tanto depositado y tanto retirado. Pero más o menos estábamos ahí. Ahora vamos profit. Ahora, desde la serie del 20 a la misma vamos muy profit. Con el último vídeo vamos demasiado profit. Pero es que, tío, siempre gano dinero cuando voy full de respect. O sea, imaginaos que ahora meto un all-in. Estoy convencido que lo ganaría. Pero no lo voy a ganar porque estoy pensando en hacerlo. ¿Sabéis lo que os digo? O sea, tiene que salir completamente y decir, Buah, es que me la pela palmarlo. Siempre que voy ganando dinero. Y hago un all-in con lo que me suele decir, es que me la pela palmarlo. Siempre ocurre, tío. Tres veces me ha pasado ya. Tres veces. Eso sí, como hago un all-in a la desesperada de hostia, como no gane el all-in, palmo todo. Se prepara, tío. Te lo prometo. O sea, creo que ya es algo mental. Es que no tiene sentido. Mira, la cover pagando, tío. La cover soltándome una bepie increíble. Y pervestida, vamos con la Dragon Triasur. Es el... Eh... Joder. Pero, ¿cómo se llama lo que está el tesoro? No, iba a decir en el fondo del mar que viene un cofre. El tesoro del dragón. Y resulta que este tesoro son todo armas que son de dragón. Y sí, amigos, está la OVP Dragon Lore. Que verlo tiene que ser algo imposible. Va, la del Piggy tendrá que hacer algo, ¿no? Antes no ha pagado absolutamente nada. ¿Qué hemos visto que ha pagado? Estoy a 20 pavos. Molaría que nos diera algo. Hostia, 73, hijo de puta. Vaya remada, chaval. Por favor. Nah, estamos muertos, ¿no? De hecho, voy el último ahora mismo. ¡Ja! El underdog. Están a 30 céntimos. El underdog. Vuelve a adelantar este pavo. Hostia, cómo está pagando la piggy ahora, tú. De hecho, va uno profit, dos a punto. Otro no profit. Esos barles que arren, ¿no? Esto es filte este. Ya, la Temukawa ha bajado bastante de precio, ¿eh? A ver, tendríamos opción de ganar esta batalla si literalmente nos soltaron un ostión en las últimas cuatro. Ostión barra 100 pavos. O sea, que me debería de caer un cuchillo. Ha caído el cazador antes. El cazador lore. Vale, 222 pavos. Hostia, pues se ha metido una remada a esta caja. No está mal, ¿eh? Claro. No está mal. ¡Ja! Cuando paga la puta. Va, por favor. Última caja. No me ha pagado ni una. Ok, ok. Hoy es día de sufrir. Vale, vamos a hacer un pequeño encrechendo. La verdad que la cover la he visto bien. Voy a seguir metiéndola porque mientras siga pagando no está mal. Vamos a meter 5. La piggy también me ha molado. Está fresca. Podemos meter otras 5. Y vamos a hacer un pequeño encrechendo. Cajas. Creo que de esta página hay 4 cajas que me ganan. Y son la triple A, la 20%, la Crazy Pizza, la Shadow Dagger y la Flipknife. Y diréis, ¿por qué? Vais a comprobarlo. Crazy Pizza, Shadow Dagger y Flipknife. Vale. La cover de todas las cajas que hemos puesto es posiblemente la única que te puedas quedar igual. Más o menos. Te puede pagar una caja un poco, te puede pagar bastante otra caja, pero frecuentemente te va a pagar menos y cuando te paga recupera. ¿Sabéis lo que os digo? Más o menos. Pero es que en el resto o palmas o pumpeas a muerte. Todas. Sin excepción. La del Piggy del 10% está la Timucau. En Field Tested, que es la que ha caído antes. 32. ¿Veis? Esto más o menos va... Va, por favor, cuchillito, aquí. Pa. Va a ser una locura, ¿eh? Lo que va a ocurrir en estas 4K. Literalmente esto es calentada. Hostia, la caja del content. Chaval, sigo en bucle con el video de ayer. Sigo en bucle. La caja del content. En el momento que lo esperábamos. Y no pagó fuerte. No pagó fuerte. No soltó ni un Gugnir ni... Qué locura de caja, tío. Vale. Me pongo el primero. Let's go. Otra. Back to back. Sería God por sacar diferencia. Me adelanta. Me adelanta. Va. Atentos. 20% la triple A. No me pongo el primero. Sí, me pongo el primero. Fatul New. Me gusta. Crazy Pizza. Sartenazo o estampada. No se adelanta. Shadow Duggers. Dagas o mierda. Dagas al mismo. Hostia. Y Flyknife. Si me cae un cuchillo, ganamos. Tal cual. Así de fácil. ¡Bum! ¡Buen estado! Soy un gilipollas. Qué mala suerte, tío. No he ganado ninguna batalla. No quiero yo poner a nadie triste ahora mismo. Hostia, qué frescas, chaval. 233 pavos. Si me da otra. Back to back. Hostia, este le ha dado dos, eh. De hecho, me adelanta. Hijo de puta. Por favor, Flyknife. Nota, pero no lo quiero ver. No lo estoy viendo. Ok. Bueno, si este va al primero, yo estoy jodido. 360. Va, por favor. ¡Ah, mierda! Hostia, me la ha dado Factory New, tío. Chavales, no voy a mentir. Hoy esto, obviamente, no está como ayer, eh. Esto hoy no está como ayer. Tío, es que encima me está pagando, macho. Va, por favor, Sado Dagger. Back to back. Con una esgama doble y una fate. Tío, dos veces lo mismo, macho. Dos a él, una a mí. La mía mejor. Las dos suyas recuperan. Flyknife. Buen estado. Ya está, ya me he adelantado. Ya me he adelantado. Por favor, lo topamos. No quiero ver nada. Hostia, 1.111 pavos de batalla. No me jodas, eh. No quiero depositar mañana, por favor. Confiad en mí. Tío, me está pagando todo el rato, eh. Qué locura, tío. Y no estoy ganando ninguna. Todo por los putos Flyknife. Back to back. Ya está. El segundo ya la empieza a hacer. El puto segundo de los cojones. Por favor, otra aquí. Hostia, todo ponzoña. Esta no está pagando mucho. Va, unas fate. Unas Marvel fate. Gama Doppler, Doppler, algo. Oh, shit. Bueno, pues nos la jugamos con el flip. A mí me gusta taparlo. Yo no veo nada y vosotros tampoco. ¿Estamos muertos? 323. No sé lo que me ha caído. 469. ¿Nos sacará mucho? Estamos muertos. Un fate. Un fate. Un fate. Un fate. Bro, ¿qué le pasa al segundo, brother? ¿Alguien me lo puede explicar? Vaya puta reventada de ano, chaval. La voy a hacer, ¿vale? Creo que es un error. Pero igualmente, no sé cuántas batallas. He perdido todas. He perdido todas las batallas. Vamos a confiar. 1.500 pavos de batalla. Literalmente lo que tendremos un día normal para jugar. Es que en el momento que hay pasta, ¿cómo se va de las manos? Ahí va, por favor, Shadow Daggers, tío. Realmente no importa mucho lo que pasa en las Shadow Daggers. Si no hincha mucho a alguien, porque luego los Free Knives es lo que revienta. Pero, por favor. Ok. Me van sacando. 200 pavos, para ser exactos. Va. Oh, my fucking God. Llevan todos unas dagas menos yo. No me gusta esto. No me gusta nada. Va. Hostia, me sacan más. Joder, qué locura. Por favor, no le sacéis nada al resto. Hostia, bro. Qué cojones, tío. Son 1.500 pavos de batalla. Llevo una mierda. Esta me ha gustado. Venga. Va. Chavales, Flynn, por favor. Flynn, por favor, un Fate. La White Lily, ¿te imaginas? ¡Hala! No me han dado ni uno, tío. Estamos muertos ya. Me saca 1.000 pavos. Quedan 3. Sí, se puede recuperar. Obviamente. ¿Cómo se puede recuperar? Pues que me caigan dos tochos. Dos tochos y a él nada. Hostia, qué locura, chaval. Venga. O sea, este pavo... Increíble, tío. Increíble, de verdad. Vaya puta estampada, chavales. Vaya F. Vaya vídeo. Vaya vídeo. Literalmente es lo opuesto al vídeo de ayer, macho. Literalmente lo opuesto. La montaña rusa, tío. 144 pavos. ¿Qué hago? Vamos a intentarlo. Hacer mismos bot. Última batalla del vídeo. Por cojones, ¿eh? Hostia, me quedo a cero, chaval. Va, Kingdom, por favor, por tu madre. Hostia, la barata la ha pagado. Por favor, Chinatown. Por favor, Chinatown. Por favor, Chinatown. Decirme que voy a alegrarme muchísimo. Por favor. ¡Ok! Che, que ahora mismo estáis en completo desacuerdo, pero creo que lo debemos de hacer. Por precio. Vamos a intentar la última. Creo que me da para dos de estas y tres de estas, ¿no? Hostia. Va, por favor, tío. Es que confío en los Frey Knight. Más que nada porque me tendrá que pumpear en una. Las dagas se portan, tío. Esta caja de dagas. No quiero aconsejar nunca nada a nadie. Aquí cada uno juega a lo que le salga a los cojones y en el momento que le salgan a los cojones y con el dinero que le salga a la polla. Pero si vais a hacer una gambleada gorda, considero que esta caja... Es verdad que hay tiradas malas. Todos lo sabemos. Pero hostia, de media no está nada mal, ¿eh? Esta es una mierda, ¿ves? Te toca esta en una gambleada gorda y te cagas en todo, tío. Va, por favor, unas dagas. Vale, me pongo el primero, tío. Va, Flynn Knife. Del tirón. Uno. Hola, White Lily. Del tirón. Va, por favor. Estamos muertos. Estamos muertos. Si no nos cae nada, lo tapo. No quiero spoiler, por favor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡The comeback is real! ¡Joder! Me voy a quedar con el Flynn Knight 100%. A no ser de que aquí se lee y me dé unos... Bro, cuando te la da Factory New es Cristo porque es que recuperar la caja y no cuenta como cuchillo. Por favor, cuchillo, ya. Le sacamos mucha pasta al segundo y me lo suelta en Factory New. Back to back. Back to back. ¡Oh! Y Factory New. Por favor, el Fate. ¡Ay! A la tercera del tirón. ¡Hala! Voy el primero todavía. ¡Por un euro! ¡Qué locura! ¡Hala! No voy a ganar ninguna de estas, tío. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡No pagues! ¡No pagues a este! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡The comeback is real! ¡Seis putos ladrillos! ¡Qué locura, tío! ¡Ah, me rindo, me rindo, me rindo, me rindo, me rindo! Pero, veníamos con cuatro. Cagao porque estábamos palmando absolutamente todo. Me quedo con 1.288 aquí arriba. Y ojo del inventario que se me ha vuelto a quedar. ¡Qué locura! ¡Cinco ladrillos! Me van a despedir de Casehack, 100%. Me van a tirar a tomar por culo. Pero, chavales, ¿qué pasa? Puntos positivos. Vamos a ser realistas, tío. Cuando pillo 5 vídeos que palmo 2 ladrillos por vídeo, que son 10.000, aquí nadie llora. Y Casehack se frota las manos, tío. Cuando me pillan vídeos buenos... Joder, ¿por qué sentirme mal, tío? Si sé que van a venir días malos. Si es que lo sabemos todos, van a venir días malos. ¡A tomar por culo! Vamos a hacer una cosa. Vale, os voy a pedir cosas. Decirme, por favor, en este vídeo, en los comentarios, las skins. Low cost. Vamos a hablar de 200 pavos, 100, 80, 300 máximo. Que sean increíbles que digáis, tío. Este arma es increíble, tío. La tienes que tener. Por favor, decirme en los comentarios. A partir de dentro de un par de días empezar a sacarme algunas cosas de esas, tío. Me... Aquí está. Bueno, pues así se ve. Es increíble. Os quiero mucho. Chavales, descripción del vídeo. Tienes enlace a la página de Casehack. Jugar con responsabilidad. Eh, por favor, miradme. Lo que está pasando estos últimos 5 o 6 vídeos, si lo veis y... ¡Oh, es una locura! Mírate los 5 anteriores. Y así hacéis una especie de balanza. Que hay días malos también, aunque no os lo creáis. ¡Qué locura! Os quiero mucho, chavales. Descripción del vídeo tenéis en la página de Casehack. Código Póker, 10% hasta algunos de depósito. Os quiero mucho. Nuevo mañana. Y es que encima mañana, pues se vendrá la gambleada. Adiós. ¡Suscríbete al canal!